Volvemos con ustedes con más noticias de Centroamérica. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales declaró que él es respetuoso de la constitución de su país y de las leyes y confía que terminará su mandato en el 2020. El presidente Jimmy Morales en un acto público aprovechó la oportunidad para manifestar su respeto a las instituciones de justicia de su país sin dar detalles sobre si se refería a la actual solicitud de antejuicio que estudia la Comisión Pesquisidora del Congreso. A solicitud de la Fiscalía y la CICID que investigan un supuesto manejo ilegal de donaciones en su campaña presidencial. No he dado un paso atrás en nada de lo que me he propuesto. He cumplido la ley. He respetado la constitución. Respeto las cortes. Es necesario que Guatemala fortalezca sus instituciones. Y es necesario que todos creamos en Guatemala. En las próximas horas, el presidente Jimmy Morales podría ser citado para comparecer ante la Comisión Pesquisidora, quien requiere la justificación del mandatario frente a las acusaciones que hace el Ministerio Público. El presidente Jimmy Morales estuvo de gira en la inauguración de la primera fase de la construcción de la carretera que comunicará a Santa Cruz del Chiqué con San Andrés y que beneficiará a más de 2 millones de habitantes de la zona. Jimmy Morales se despidió de los asistentes a la inauguración, asegurando que confía en Dios que terminará su periodo presidencial en el 2020 tal y como fue elegido. Bueno, y este viernes 8 de septiembre se llevó a cabo la tercera reunión de la Comisión Pesquisidora del Congreso de Guatemala que analiza el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. En la más reciente jornada de trabajo, la Comisión Pesquisidora recibió pruebas de cargo y descargo. Compareció el fiscal de delitos electorales, quien ratificó la denuncia contra el presidente, alegando que no declaró ante el Tribunal Supremo de Elecciones el origen de recursos que aparentemente recibió como donaciones para financiar su campaña electoral para convertirse en presidente en 2015. El fiscal de delitos electorales afirmó que la contabilidad del partido FCN Nación era un desorden y no resguardaron los registros fiscales. La Comisión Pesquisidora también escuchó al representante de la CICIC, pero no pudieron ingresar apoyo tecnológico para presentar las pruebas. La CICIC detalló que hubo movimientos sospechosos en las cuentas bancarias del partido del presidente Jimmy Morales con el fin de ocultar el origen del dinero. A la Comisión Pesquisidora le quedan ahora dos de los cinco días de trabajo que le otorga la ley para analizar si es procedente o no levantarle la inmunidad al presidente para que pueda ser enjuiciado por el caso de los presuntos ilícitos electorales. Amigos, es momento de hacer una pausa. Al regreso tenemos más información acá en C24 Noticias. ¡Gracias!